¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a esta nueva clase de lituano. Para ser exactos de números, pensaba o planeaba que este video, digamos que sería como que el último de los números, pero creo, ahora que estoy pensando, igual y le suba uno más, al menos uno más de otros números, digamos así, porque siento que así como que con este video todavía como que queda incompleto, por así decirlo. Y ya luego veremos pues qué tema, digamos, que para las clases tomo yo, así como para que sea una nueva serie, por así decirlo, ya que en este canal hay más videos de clases de lituano. Y bueno, hoy toca aprender los números a partir del número 91 hasta 100, así que si les gustaría aprenderlos, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, el número 90 lo aprendimos o lo aprendieron en el video pasado, pero bueno, obviamente se va a estar repitiendo en este video, pero de todos modos, así los invito a ver el video pasado, o bueno, los videos pasados. Y bueno, entonces vamos a empezar con el número 91, que en lituano tiene dos formas, ya que el número 1 tiene dos formas, la femenina y la masculina, igual que en español, uno, una, es decir, una casa y un coche, así pasa en lituano. Y bueno, en masculino, en lituano, el número 91 es El siguiente número es el número 92, en español, en este caso, tiene solamente una forma, y sé que en todos los videos, o casi en todos, cuando me acuerdo, obviamente, se lo estoy repitiendo, pero siento que habrá personas que encontrarán este video y no habrán visto otros videos, digamos así, así que por eso me repito, digamos así. Entonces, en lituano, el número 92, de nuevo, tiene dos formas, la femenina y la masculina, mientras que en español ustedes tienen solamente una forma, ya que la palabra 2 no cambia, 90 tampoco. Y bueno, la forma masculina es Y tiene que pasar como siempre a alguien, ya sea la basura, ya sea los colchones, ya sea la cremería, es parte de mi vida y parte de la vida de este canal. El siguiente número es el número 93, en lituano ahora sí que tiene solamente una forma, ya que el número 3 no cambia, no depende de lo que le sigue, o sea, de la palabra que le sigue, y en lituano es Vamos con el número 94, que de nuevo, tiene dos formas, la masculina y la femenina, Como siempre, todo lo estaré escribiendo en la pantalla para que no solamente me escuchen, sino que vean cómo se escriben las palabras. Y la forma masculina es Seguimos con el número 95, estamos a la mitad, digamos así, Y el número 95 también tiene dos formas, la forma masculina es Luego sigue el número 96, también con sus dos formas, en español tienen solamente una forma, seis, No depende de lo que le sigue, en lituano sí depende, la forma masculina es La forma femenina Vamos por el número 97, ya nos estamos acercando al final, digamos así, a la punta del iceberg, Que es el número 100, y bueno, el número 97 también tiene dos formas, y la masculina es Ahora nos toca aprender el número 98, que también tiene dos formas en lituano, mientras que en español tiene solamente una forma, Bueno, la forma masculina es Y bueno, ya llegamos al penúltimo número de esta clase de hoy, que es el número 99, Siento que es un gran logro para uno que está aprendiendo otro idioma, ya sea de chiquito o de grande, O sea, llegar hasta el número 100, y obviamente cuando estás ya llegando al número 99, es como que estás a un paso del final, por así decir, Entonces, bueno, el número 99 en lituano también tiene dos formas, y la masculina es Y ya llegamos al final de este video, al final de esa serie de clases de números, Que les digo que, como les dije al principio, grabaré un video más, quiero enseñarles como se dice 200, 300 y miles, Así que puede que lo haga en un solo video o en dos, igual y en un solo video, para no separarlo tanto, digamos así, Para no hacer más videos, pero bueno, técnicamente como que vamos cerrando, digamos que ese ciclo, Y el número 100 en lituano es shimtas, shimtas, y tiene solamente una forma, o sea, 100 hombres o 100 mujeres, En lituano va a ir con la misma forma, o sea, la palabra va a tener la misma forma, que es shimtas, 100. Y bueno, pues, esta ha sido la penúltima clase de números en lituano, Espero que hayan aprendido bien los números, me pueden, obviamente, decir en los comentarios, Si los han estado aprendiendo poco a poquito, o han estado haciendo sus anotaciones, Y los empezarán a aprender ahora, después de que ya llegamos hasta el número 100, Pues me gustaría saberlo, obviamente, leerlos, o sea, leer sus comentarios debajo de este video, Y como les digo, estén al pendiente de al menos un videíto más sobre los números, Que será el próximo mes, porque así yo voy subiendo, digamos, que clases de lituano normalmente, Cuando son como ciclos que yo, bueno, creo en mi mente, digamos así, como series, digamos así, Así que estén al pendiente de este otro videíto más, Y nada, espero que este video les haya parecido útil, Por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén aprendiendo el idioma lituano, O lo quieran aprender, estén buscando información sobre el idioma lituano, Sobre mi país natal, Lituania, suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho, Se me cuidan mucho, les mando muchos besos y abrazos, Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye.